No se lo van a comer, nos vamos a quedar sin chiles al bebé No, 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 no te preocupes Uhhh, ven al carrete Pero si esta grabando, no? Si, 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 creo que si Creo que si, mira a ver Eso es, recoge He pillado uno Esto es pequeñito amor Pequeñito pero es pescado Chiquitito Y no tenemos Grabo amor Te estas grabando No? Tu quieres que la sacaremos? Nos vamos rápido Si He solto amor Tengo uno Es pequeño pero bueno Pues un peño Si tienes la cuchara amor se te pegan seguro Mira amor Toma 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 El grip no lo hemos traido? No Joder, pero esta chiquitita amor Ven, ven, ven Amor, cuidado No, no, no No, no, no No, no, no No como mola cari Chicos Lisita Una lisita que vamos a devolver al mar Así Así Véjale Yo lo he visto, has visto como lo he visto comer? Si Queda ya esta, ya esta, ya esta Ellos saben que, no sabemos Ellos saben que pensamos que se puede, sabes? Pero ahí no están. Vieron, vieron, vieron el triple. ¿Ha visto que rápido ven el triple? ¡Uy! Está más gorda. ¡Uy! Que se va. Hay que sacarla rápido. ¡Epa, epa, epa! Corre, corre, amor, cógete la caña. ¡Uy! ¡Qué locura, chicos! ¡Uf! Está gigantesca, chicos. Pero gigantesca. ¡Uy! ¡Qué gigante es! ¡Quieto, quieto! ¡Gilisita! ¡Gigantesca! ¡Yeah! ¡Viene gente! ¡Gilisita! 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 ¡Gilisita!